Ah, laいう ih Piezaa. ¿Neko-Yama mía mal? ¡No averiguaremos! No, no hay... Jue el contacto... ¡V Lucien! Estoy de acuerdo con el desconocido. ¡Naja! ¡Puede que sea! Entonces le fue de acuerdo con el desconocido. ¡No lo compré! Ok, concuerdo con Inogami-san. No importa que Neko-Yama prácticamente no necesite demasiado los lentes. Tiene que ponerse lentes normales, no de contacto, joder. Les digo porque esto es necesario para que la trama se desarrolle de manera excepcional No porque Nekuyama se alegró porque Inugami quería verla con lentes ¡Es por la trama, joder! Muy bien, al cesar lo que es del César, joder, Inugami demasiado adorable O sea, prácticamente Nekuyama fue a comprar las gafas para Inugami Puto y final Y Inugami es tan emocionada solamente por ver a Nekuyama con lentes, joder Gracias Gracias por el pan de cada día, joder ¡Sí! Ah Estate Por favor ¡Los policías! No están mandando Ah Ah Yeah Está bien H�도 no Está bien Ok, poniendo aparte que la mía Prácticamente, pobrecita Bueno, Inugami no le hizo Digamos que un complemento con las lentes Dejaba aparte eso Nekoyama literalmente se puso celosa Solamente porque estaban ahí tonteando Ay, joder, el amor Ay, el amor Y la verdad, ¿sí o qué? Prácticamente incluso le dijo Ya, ya ni sé qué decir O sea, no puedo reafirmar algo que ya está afirmado Joder, totalmente, canon ¿Valeó la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo Inugami-san Te, te va Ok, fue lindo el momento Cuando le agarró la mano Porque estaba mareada O sea, bien cute Aunque al final Inugami no es tan tonta Como lo parecía, joder Ya van dos planes Que va haciendo Y que le van saliendo Literalmente bien Bueno, bueno, más que otro Le salió totalmente bien, joder Incluso fue el momento Más cute que he visto, joder Así que Arigatou gozaimasu Por la Nekoyama con lentes Pero bueno Hasta que llegue esta reacción De Unugami Todo Nekoyama-san No olvides darle like Comentar y suscribirte Para más videos Ya sabes, compártelo Hasta la de web Y nos vemos En la próxima aventura Yuriyesca Buah ¡Suscríbete al canal!